El presidente regional de Ancash, César Álvarez, denunció que su familia fue víctima de amenazas de muerte por vía telefónica, incluso indicó que su nana fue amedrentada. Siempre hemos estado recibiendo amenazas, recibiendo llamadas telefónicas a la casa anteriormente, y eso se ha agudizado ahora último. En que nosotros hemos optado de nuestra casa por cortar todos los teléfonos, sin embargo, al teléfono de la señora que cuida a mi menor hijo, lo llaman para decirle, vamos a llevarnos al niño, no pongas resistencia, cuando nos asaltemos, deja que nos llevemos al niño, no pongas resistencia, tú tienes hijos y cuida a tus hijos tú. De otro lado solicitó al ministro del interior que investiguen con más profundidad su caso para detener el hostigamiento contra él y su familia. Yo vengo acá al ministerio del interior para pedirle al ministro mayor resguardo, ¿no? Yo, desde que soy presidente regional, durante el gobierno anterior no se me brindó las garantías respectivas. Tengo personal policial de seguridad, mi familia está desmoronada, yo salgo con el personal policial que me acompaña, mi familia queda desamparada, ¿no? Por eso he venido a pedirle al ministro que primero se investigue las llamadas telefónicas, se investigue de dónde viene este hecho, pero también mayor resguardo para mi familia.